¿Por qué se habla de desmoralización? Los únicos que hay derrotados en el mundo son los que bajan los brazos. Yo no bajaré los brazos jamás. ¿Y se llega ahora? Claro, yo creo que se llega. ¿Y si no se llega, se sigue? ¿Qué tiene? ¿Y no se rompe un proceso con esto? ¿Si no se llega? Proceso es la vida de un pueblo. Las etapas continúan. He explicado hasta el cansancio. Que la lucha es una escalera. Que de vez en cuando se le rompe un escalón. Que esa escalera es infinita. Y que vamos sumando lentamente de generación pequeños escalones del progreso humano. No mire. No mire estas cosas en el transcurso de 15 minutos, de 20 minutos. Mírenlo históricamente. Los que pelearon por las 8 horas, los mataron a todos. 30 años después las 8 horas existían. Siempre es así.